El Consejo General del Estado de Colima, estamos integrados cinco mujeres y dos hombres. Sí, históricamente hacemos mayoría las mujeres en la integración del Consejo General en consejeros electorales. ¿Qué es la reforma electoral? Pero me parece que hemos tenido un proceso de aceptación que ha sido favorable. Si bien es cierto que la norma constitucional y las nuevas reglas legales nos han obligado a que implementemos medidas afirmativas, así como implementar la paridad de género en todos los sentidos, más allá de la parte numérica, me parece que hemos estado transitando de manera favorable. Ha sido un proceso que nosotros entramos directamente desde nuestra propia integración, nuestro proceso de selección. Es un proceso de aprendizaje que hemos, me parece, fortalecido hasta el día de hoy. El 2015 sí tuvimos un número significativo de participación de candidaturas de mujeres, sin embargo, debo de comentar que en el Estado de Colima, a pesar de no estar, de estar en la norma constitucional a paridad de género en el ámbito municipal, la paridad horizontal y vertical no la teníamos plasmada en el Código Electoral del Estado y ese me parece que era el primer reto que teníamos que enfrentar como Consejo General. Si bien es cierto es que a nivel de norma general ya estaba establecido, pero a nivel estatal no así. ¿Qué hicimos? Nos dimos a la tarea de, en principio, formar una comisión que tampoco estaba dentro de la normativa interna, formar una comisión la que diera cuenta de que efectivamente este proceso de cumplimiento de la paridad de género por parte de los partidos políticos pues fuera una realidad, ¿no? No solamente hacerlo como parte de un procedimiento que ya está normado, pero sí vigilar de manera puntual que efectivamente los partidos políticos cumplieran con el principio de paridad de género. Fue un reto mayúsculo para el tema de la postulación de las candidaturas, no logramos, y lo digo con toda la honestidad, no logramos el consenso necesario para que tuviésemos lineamientos que pudiesen garantizar de manera previa que los partidos políticos a nivel municipal cumpliesen con la regla de paridad de género a nivel horizontal y vertical. Es decir, con nosotros la reglamentación local, si bien es cierto es que te permitía participar, pero no teníamos la parte de la fórmula de la participación de los géneros alternados. Eso de verdad que fue un reto mayúsculo que desde la propia integración de la comisión sí tratamos y procuramos de impulsar, pero bueno, lo comentaba en un inicio, sí fue un reto, hemos tenido un proceso también de una curva de aprendizaje mayúscula en este tema para la parte de la postulación no tuvimos las mayorías necesarias, pero aún así continuamos colocando el tema de la necesidad de implementar cualquier acción afirmativa que fuese necesaria para poder garantizar si no fue en la parte de la postulación y si lo hicimos en la parte de asignación. Es por eso que quizá a lo mejor la cantidad de candidaturas no fue tan paritaria como a nosotros nos hubiese gustado y sobre todo tampoco todavía, por lo menos en el estado de Colima, la alternancia en los géneros a nivel municipal no era una realidad y siguieron postulando los partidos políticos mujeres en las regidurías de mayor posibilidad de poder ingresar. Entonces, me parece que desde ahí es un reto que nosotros continuamos hasta la parte de la asignación. ¿Qué acciones hemos implementado? Me parece que, a ver, desde tres ámbitos lo podría describir en cierta manera. Primero, fortalecer a nivel interno la institución, crear estructuras en la medida de lo posible, que sean paritarias, en donde las oportunidades de hombres y mujeres al interior de la institución pudieran ser posibles y esto lo hicimos de manera real con los acuerdos que creamos con la nueva designación de direcciones. Eso me parece que manda un mensaje también de atención a la congruencia, a lo que nosotros hemos empujado. Dos, fortalecer los vínculos interinstitucionales y esto tiene que ver desde el año pasado la Comisión de Equidad, Paría y Perspectiva de Género impulsamos la creación del observatorio. No fue posible por cuestiones de agenda y por una serie de asuntos. Hoy día, el próximo 3 de agosto, ya será una realidad el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Colima y ese también fue un objetivo que parece ser que ya es una realidad. Y por otra parte también, y eso obedece también a... No puedes caminar como institución de manera solitaria, tienes que hacer vínculos interinstitucionales para poder enriquecer e impulsar la participación política de las mujeres. Y esto me parece que a través del observatorio, a través de redes, que hemos estado estableciendo con la propia Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, a través de compartir cómo se está sondeando algunos institutos, hubiera alineamientos, intercambiar información. Y eso me parece que te brinda un poco el panorama general hacia dónde tendrías que trabajar. Y un tercer punto, me parece que nosotros hemos estado trabajando, sí, bueno, la acción mucho más concreta que hicimos fue la asignación del principio de paridad de género bajo la norma, bajo el principio de representación proporcional. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando llegó el momento de asignar las diputaciones por el principio de representación proporcional, tuvimos el consenso necesario, lo trabajamos al interior de la comisión, la comisión emitió un dictamen en donde consideramos en aquel momento que era considerable y, bueno, había siete estados que trabajaron en esa sinergia, uno de ellos fue el estado de Colima, que sí impulsamos o empujamos fuerte para que esto pudiese ser posible. En aquel momento teníamos referencias de resoluciones de la propia sala superior que parecía que nos iban a indicar que iba a ser así. Al final, pues, la resolución fue distinta por el antecedente del estado de Morelos, donde dijeron que no podíamos nosotros hacer movimientos de asignación aún y aunque fuera la norma constitucional, porque tendría que respetarse el voto ciudadano. Pero me parece que ese antecedente, si marca un empuje o un antecedente, regreso al concepto, nos marca un antecedente fundamental para que al final del día pues pudiésemos abrir puerta para que, bueno, hoy día en el estado de Colima, a pesar de que ya es jurisprudencia, ya quedó establecido, pero si no establecemos esas sinergias necesarias, me parece que la resonancia que es a lo que nosotros queremos llegar, que tengamos el eco suficiente todas y todos, en todos los estados, que no solamente al principio de paría y género pudiese ser posible el mensaje que sea en Colima, que sea en Ganojato, que sea en Oaxaca y que sea en todo el país. Y me parece que cada institución, en este caso nosotros, esa es como la aportación más significativa, pero me parece que esa aportación quedó a la historia y eso nos deja un aprendizaje mayúsculo. Es decir, eso nos quedó claro, lo impulsamos, quedó, pero el reto mayúsculo era, a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Lograr el consenso necesario para que la norma estatal pudiera ser posible. Sí, ya hubo la reforma constitucional, el principio de paridad horizontal y vertical, la comisión estuvimos trabajando de manera considerable para que esto pudiese ser posible en el Congreso del Estado, ya quedó la reforma, hoy día ya quedó establecido en la reforma del Estado, pero me parece que también este impulso, pues, te digo, quedó atrás y ahora tenemos retos con miras hacia adelante, cómo fortalecer, no solamente que las mujeres lleguen, sino que permanezcan y que se reproduzcan, y ahora con el reto de la reelección, y ahora con el reto de frenar todos los tipos de violencia política hacia las mujeres, cómo sumar todas esas hiragias interinstitucionales para que pueda ser posible desde el ámbito de competencia del OPL. Y me parece que estar mandando mensajes, que el organismo, no solamente la responsabilidad de la organización, de la asignación, en procesos electorales, es un mensaje significativo, pero de manera permanente con el observatorio, ya tenemos el lenguaje incluyente, tenemos cursos, ahorita estamos fortaleciendo mucho la parte interna, porque eso da un mensaje hacia afuera, ¿no? Traemos cursos sobre nuevas masculinidades, cómo trabajar al interior de la institución, porque candil de la calle y oscuridad en la casa, hay que trabajar hacia adentro para mandar buenos mensajes hacia afuera. Y bueno, los vínculos también hacia afuera, con las asociaciones de la sociedad civil en el estado de Colima, que déjame comentarte que el empuje del principio de paría de género, en la asignación de RP, no lo trabajamos solo, eso también es una realidad. Un número de asociaciones civiles que han trabajado el tema de las mujeres, también impulsaron para que esto pudiese ser posible, y ahora estamos caminando en estos ámbitos de competencia que tenemos. Efectivamente, antes nosotros llegamos en el 2015, y era un reto, ahora ya me parece que ya... Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Y creo que esa es la reflexión que ahora todas y todos estamos teniendo, todas las instituciones electorales de manera especial, ¿no? Ya no está cuestionada la paridad, me parece que a todos ya nos quedó claro que tiene que hacerse horizontal y vertical y transversal, porque la transversalidad tiene que ver con, sí, trabajar desde todos los ámbitos de competencia para que esto pueda ser posible, pero eso ya no está en discusión. El reto me parece que se enfrentará en el 2018 será el tema de violencia política, ¿no? Ese me parece que es el tema mayúsculo, y creo que todas y todas hemos escuchado que en la medida en que las mujeres llegaron para quedarse, pues el bienvenida a la paridad de género, pero también bienvenida, desafortunadamente, llegó para quedarse, esperemos que no sea así, la violencia política, ¿no? Que al final del día, pues es el freno mayúsculo al principio de paridad de género, y creo que ese es el reto, y además el tema de la reelección, porque me parece que el tema de la reelección con combinación de paridad, eso lo estaremos viendo para el 21, es decir, qué tanto las mujeres pudiésemos, y lo entre comillas, ser evaluadas en función a tener la posibilidad de ser reelectas, ¿no? Ese me parece que será una discusión, ahorita es la discusión en función a qué principio se aplicará, y eso creo que no está ni siquiera discusión, ¿no? Pero hay cierta resistencia, ¿no? Con estos dos principios de reelección y paridad. Creo que está claro que la paridad y la reelección no son dos entes encontrados, sino lo contrario, pero creo que en el 21 sí tendremos este reto, ¿no? Y esperemos que el tema de violencia política, que ha crecido como un iceberg, justo por el incremento de la participación política de muchas mujeres que están saliendo y están diciendo, levanto la mano y yo quiero participar, esperemos que ahora sí todos y todas las instituciones tomemos las medidas necesarias para frenarlo y que este no sea tema para el 21. El 18 me parece que es el reto mayúsculo, frenar cualquier tipo de violencia política que se genere hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, creo que Colima no es la excepción, ¿no? Ya la discusión, nadie duda, es más, creo que nosotros en los diversos foros que tuvimos la oportunidad de participar en función a las reformas al código electoral, los partidos políticos y el discurso general era, ya no está discusión, ¿no? Pero tan sí esta discusión, la violencia política, que todavía no se ha tipificado penalmente, ¿no? Ese me parece que es el reto mayúsculo de todas las entidades y Colima, pues no será la excepción, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Creo que es posible que todas y todos tenemos la mayor, el mismo nivel y la misma capacidad para poder hacerlo, las condiciones y las circunstancias y el contexto social, político, cultural, seguramente es distinto, pero el mensaje es que si deseamos participar tenemos todas las posibilidades y las capacidades para hacerlo, pues que lo hagamos, que mandemos un mensaje hacia afuera, hacia que muchas mujeres digamos que es posible hacerlo, que mandemos mensajes de congruencia, que mandemos mensajes de sororidad, que mandemos mensajes de que las mujeres, al igual que los hombres, tenemos las mismas posibilidades para hacerlo, que las mujeres, al igual que los hombres, también nos equivocamos, que no es cuestión de género, que me parece que no es cuestión, es una cuestión de condición humana, que si bien es cierto que estamos mucho más bajo el escrutinio público hoy día las mujeres, a ver si es cierto que lo hacemos, pero yo estoy cierta que aún y a pesar de que todavía tenemos frenos culturales y sociales complejos, como la propia violencia, así nos lo dice, creo que el mensaje es que lo hagamos y que lo intentemos y que empujemos, no solamente por nosotras, por nuestras hijas, por la propia sociedad, porque me parece que una sociedad democrática tendría que estar representada y con esto quisiera cerrar, toda sociedad democrática tendría que estar representada en igualdad de circunstancias de hombres y mujeres y eso me parece que es un valor fundamental que tenemos que estar empujando, no hay democracia sin mujeres. ¡Gracias!